Bueno, con esta cena no es solamente divertirnos, que lo hacemos, entregar reconocimientos, que también lo hacemos, sino aprovechar algunas personalidades, algunos referentes importantes para analizar temas serios, un tema que nos preocupa mucho. Lo que viene ahora, si no me equivoco, es conversar un poco de una problemática que importa, de no ayer cuándo, como es la incidenciedad en los años, en las provincias de la fe, y en el país, para lo cual tenemos, acaso, uno de los especialistas más importantes de la justicia. Muy bien, si por favor puede subir, Eugenio Bursato, nuestro ministro, secretario de la justicia. Muy buenas noches, quiero agradecerle a mi amigo Gerardo, a Giovanni, a toda la Fundación Libertad, hace muchos años, que nos ha mancado desde que era así de chiquitito, aún la de lo fui. Pero fuera de broma, la Fundación Libertad siempre ha sido un puntal para lo que hemos trabajado, intentado trabajar seriamente este tema. Gerardo, creo que es una tarea facilísima, que es hablar de la seguridad y no de primitivos. Quiero contarles, digamos, sin embargo, siento hoy que puedo hablar mucho de los logros de estos tres años de gestión y mostrarles que a pesar de que el camino es largo, es duro y va a llevar tiempo, volver a parar a tener Argentina en paz, se ha logrado mucho en estos tres años de gestión. Y para eso voy a hablar de números, de datos, de resultados concretos, de ir al hueso del tema. Y voy a arrancar por el narcotráfico, que fue una de las tres prioridades de gobierno que se impuso nuestro presidente, el presidente Mauricio Macri. Argentina, el año pasado, tuvo el récord histórico de comisos de bocadina, se decomisaron 15 toneladas de bocadina en un año pasado. Y este año va a tener récord de comisos de marihuana, con 180 toneladas de marihuana de comisos en todo el país. Llevamos 60.000 personas detenidas por delitos de narcotráfico. 60.000 en tres años. Es casi el triple de los tres años anteriores. Pero no solamente en términos de cantidad, sino de calidad. Empezamos realmente a destruir el paraguas protector que tenía esta actividad en muchos lugares. Que se han detenido de tres jueces federales, más dos. Según el programa de apuntamiento, también se han juiciado. Secretarios de juzgados, jefes de policías, gendarmes. Todos, todos los que aquellos que se pasan del otro lado son parte del problema con este gobierno y esta gestión no tienen lugar. Para terminar con la impunidad y terminar con aquellos que protegían esta actividad criminal que tantas vidas se llevan. Comenzamos a trabajar fuerte con el lavado. Esta semana, un operativo, 17 días atrás, conjunto en España, en Italia, con 29 detenidos en Argentina y otros tantos en España y en Italia, una operación de lavado. Al narcotráfico le sacó más 20 millones de dólares por día. Así, 20 millones de dólares por día en el comiso de droga, de bienes, de autos, de departamentos, de cuenta bancaria que los confiscamos. Y todavía no tenemos la ley de extinción de dominios. Cuando el Congreso se digne a darnos la ley de extinción de dominios, vamos a ser mucho más eficaces en sacarle la plata a estos criminales. Por último, hicimos un programa muy bueno, que se llama Barrios Seguros, que trabajamos en los lugares más complejos del país, en los que se había enquistado en narcotráfico, que tenían las nubes de homicidios más altos. Y eso nos permitió en lugares donde había 20, 30, hasta 40 homicidios al año bajarlos significativamente. 2, 3, 4, tratando de tener un enfoque multidisciplinario, trabajando en la sociedad, abrir calles, presencia del Estado, pero por cierto, todas las cosas, sacar a los narcos que tenían sus juzgados a las personas de esos lugares. Pero no es solo narcotráfico. Este año, por tercer año consecutivo, va a bajar la tasa de homicidios en Argentina. Hemos superado dos países de la región y después de Chile, somos el país con la menor tasa de homicidios en toda América Latina. El tercer año consecutivo. Lamentablemente, Santa Fe, que el año pasado había tenido su nivel más bajo en los últimos 10 años, volvió a subir este año. Pero estamos convencidos que vamos a volver a revertir esta tendencia cuando terminen todos estos juicios que son fundamentales y terminemos de tener para siempre y sacar a todas las provincias a las personas de traficantes. Yo creo que la efervescencia va a ir bajando y vamos a ir volviendo a poner los niveles de homicidios y los niveles que debe estar en esta provincia. Pero también la rueda de automotor. Le digo particularidades. Cuando llegábamos, el número de autopartes que se mostraba en el Ministerio de Segredo de la Nación era alrededor de 20.000 al año. Este año superamos las 8 millones de autopartes. Lo hicimos los dos desarrolladores autos más grandes de la historia argentina. Fueron, lamentablemente, uno acá en la provincia de Santa Fe. Un tema que muchas veces el robo de autos va asociado a homicidios. Y hemos puesto mucho hincapié para cortar con esta cadena de robos que no es un delito federal, porque sin embargo nosotros creíamos que va a ir a combatir a esta mafia también. También lo hicimos con la actividad más común que es el robo de celulares. Empezamos la campaña de nominatividad para que cada persona tenga asociado a su teléfono a una persona. De esa manera nominamos más de 40 millones de líneas en la Argentina. 40 millones de líneas en el año y medio. Y bajamos el robo de celulares en 30%. Todavía se roban más de un millón de celulares a la Argentina. Pero cuando llegamos, será un millón 800 mil. Y vamos por más. Yo creo que esto va a ser como pasó hace un momento en los pasacasets. Algunos medio viejos como yo, ¿se acuerdan? Cuando sacamos el valor económico de los pasacasets, empezó a reducirse ese tipo de robo. Lo mismo va a pasar con los celulares. Y le digo más, secuestros. Cuando llegamos a ser 300, secuestros al año. Este año estamos llegando a un plan de la cierre. O sea, reducimos un tercio de secuestros cuando llegamos al gobierno. Son todos datos concretos de la realidad. Por supuesto que nos falta mucho. Falta mucho para llegar a la Argentina pacífica y tranquila que queremos. Estamos convencidos de que estamos haciendo mucho. Y lo más difícil, hablábamos hace un rato en una reunión privada, es que el cambio de foco que estamos encarando es un cambio cultural. Y lo estamos haciendo mientras gestionamos, que es lo más difícil. O sea, estamos cambiando la realidad mientras hay que pagar seguridad, hay que pagar salarios. Y eso es lo que muchas veces muchos no comprenden. Pero son muchos años de inacción, de desidia, de mafias en que están en poderes que estamos cambiando. Y lo estamos haciendo mientras gestionamos y gestionando bien. Creo que ese es el elemento que más satisfacción me da. Y a veces, por supuesto, el tema de seguridad tiene mucho impacto. Porque una muerte es un mundo. Es una familia a la que se ve un ser querido. Es un dolor terrible. Y es muy difícil revertir el dolor que significa esa pérdida de mano. Pero desde que llegamos a la gestión hay 600 muertos menos en el país todos los años. 600 muertos menos. 600 familias que hubieran tenido un familiar muerto, que no lo tienen hoy. Es un número concreto de dolor suspendido. Yo creo que probablemente que no es un cierre de año duro, difícil. Lo estamos llevando en paz. Hoy vengo de estar en Esquel, en Bariloche, en Colacán Rosario. Entre otras cosas, García Aguillo, que nos permite viajar por todo el país mucho más fácil. Las conexiones que antes no existían y demás. Y la verdad es que estamos logrados tener un año en paz. Con un año sin grandes exagustos. Espero que esto se contagie. Que logramos tener un fin de año tranquilo. Que la gente pueda disfrutar de su Navidad y de hacer un año nuevo en paz. Y que podamos encarar todos juntos un país más seguro, más tranquilo. Entendiendo que se pueda hacer estas cosas. Hicimos un G20, pero cuando arrancamos que dijeron ¡Uy! En Argentina esto va a ser un desastre. Y bajamos a Hamburgo. Aprendimos de las cosas que hicieron bien los argentinos y las cosas hicieron mal. Hicieron muchas cosas mal también. Hicieron muchos problemas de eso. Y la verdad que tenemos un evento ejemplar. Y les puedo asegurar que la complejidad de ese evento era máxima. Llegaba la caravana del presidente Trump y el G.G.P. Y Macron se paseaba por la costa negra yendo a comer. Y otro hacía una relación bilateral. O sea, había que tener 24 presidentes y otras 14 delegaciones en simultáneo cuidándolas. Y lo pudimos hacer bien. Y lo hicieron los argentinos con nuestras fuerzas federales. Con la colaboración de las provincias. Que también es un cambio cultural. Trabajar junto a nuestra provincia en un torta de color político de temas. Así que yo quiero dejarles, como vio Gerardo, un mensaje de esperanza. Que es un tema duro. Un tema donde los cambios se ven en el largo plazo. Pero creo que... Y quiero decirles que se puede. Que se puede cambiar a Argentina. Y que sigamos adelante en este camino. Muchas gracias. Aplausos